Buenos días. Muchas gracias por venir a nuestra convocatoria en la que os vamos a dar valoraciones sobre el último acontecimiento que ha tenido lugar en relación a la crisis de la listeria, que ha sido el anuncio del Ministerio de Sanidad que hizo en el día de ayer de que considera cerrada la crisis, considera cerrado el seguimiento del brote de listeriosis a nivel nacional, sin perjuicio de que prevé que en los próximos días o semanas puedan surgir nuevos casos puntuales, pero da por cerrado el seguimiento, da por cerrada, por tanto, la crisis de una manera que nosotros consideramos gravemente irresponsable, porque el Ministerio de Sanidad ha tenido un papel absolutamente anecdótico, casi de figura decorativa a lo largo de esta crisis. Se ha limitado a colgar en la página web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición la información actualizada, como no podría ser de otra manera, sobre los casos detectados en torno a Magrudis, más allá de otras empresas también, en las que se detectó listeria en algunos productos, sin que aún se haya identificado consumidores afectados. Pero en el caso de gran envergadura del entramado Magrudis, el Ministerio de Sanidad, más allá de lo que tiene que hacer como Ministerio y como Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que es colgar información en su web. Y, además, lo hizo con lentitud de inicio. Lo hizo tardando cuatro días, desde que la Junta de Andalucía informó a las Administraciones, hasta que aparece esa información en la web y hasta que la propia ministra de Sanidad, Luisa Carcedo, anuncia que se trata de una alerta nacional en lugar de una alerta autonómica, como inicialmente nos quiso hacer creer la Junta de Andalucía. Más allá de eso, no ha habido más nada por parte de este Ministerio, pese a que se han detectado, confirmado graves anomalías, graves carencias, graves agujeros en la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria, pese a que está más que constatado que el autocontrol empresarial no sirve para resolver las necesidades de protección de los consumidores en el ámbito de la seguridad alimentaria. Más allá de todo eso, el Ministerio no ha decidido valorar los cambios necesarios en la normativa que venimos reclamando desde el inicio de la crisis. La ministra de Sanidad ni tan siquiera se ha sentado a hablar, a reunirse con las organizaciones de consumidores representativas para valorar qué estaba pasando, qué carencias se podrían estar produciendo, qué mejoras acometer de inmediato y qué mejoras, qué cambios legales son necesarios para prevenir otro caso madrubis. Nosotros estamos convencidos de que esta alerta alimentaria, que se ha cobrado varias vidas y ha provocado numerosas interrupciones de embarazo, se podría haber evitado con otra normativa en materia de seguridad alimentaria. Se podría haber evitado si nuestros políticos se hubieran tomado en serio las necesidades de tener una regulación solvente para proteger a los consumidores, tener una regulación que garantice unos protocolos de inspección con unos plazos estrictos y, además, unos sistemas en los que el autocontrol no tenga tanto protagonismo y lo tenga más la toma de muestras por parte de las Administraciones. Por tanto, más allá de que hemos ido analizando el papel de las distintas Administraciones, Ayuntamiento de Sevilla, Junta Andalucía y también, lógicamente, el del Ministerio, hoy nos queremos central en esas carencias del Ministerio de Sanidad, en esas carencias del Gobierno de España y en esa grave irresponsabilidad de querer olvidar lo ocurrido en lugar de tomar nota de todo lo que ha pasado para ver qué cambios hay que emprender. A nosotros nos preocupa que desde el Gobierno en funciones no se haya anunciado absolutamente ningún cambio legal, no se haya asumido que, siendo responsabilidad de gobiernos anteriores, la normativa que tenemos tiene muchísimas carencias y agujeros y que, por lo tanto, nos encontremos con una especie de «aquí no ha pasado nada, hemos hecho lo que teníamos que hacer, olvidémonos de ello y esperemos a que se produzca otra crisis similar o más grave». Nosotros hemos elaborado 15 medidas, 15 propuestas de cambios regulatorios y en los protocolos de inspección y comunicación a los consumidores que entendemos que son esenciales para que sean tomados en cuenta, ya no por este Gobierno, sino por las fuerzas políticas que concurren a las próximas elecciones generales. Estamos dando traslado de esas 15 medidas a las distintas formaciones que van a las generales. Esperamos que las incorporen a sus compromisos electorales, aunque, en cualquier caso, más allá de los compromisos, lo que queremos es que el próximo Gobierno y los partidos que integren o el partido que forme el próximo Gobierno asuma esas necesidades de cambio, con lo que respecta a modificaciones de ámbito estatal, es decir, de normativa estatal. Luego hay otros cambios normativos que afectan a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que también nos gustaría que los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales tuvieran en consideración. Ha fallado también la información a los consumidores. Nosotros creemos que la información ha sido escasa, mal diseñada y lenta, y creemos que aquí también son responsables tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de la Nación. Tenemos que recordar que la alerta la anunciamos nosotros, lamentablemente, un jueves 15 de agosto, un día después de que la Junta de Andalucía conociera productos afectados por la listeria, productos que estaban dando origen a los casos de listeriosis, al menos en Andalucía, y decide no hacerlo público todavía. Nosotros lo hacemos público un jueves 15 de agosto. El día 16 es cuando la Junta de Andalucía se lo da a conocer esa alerta a las comunidades autónomas y al Ministerio, y el Ministerio decide esperar cuatro días para, primero, decir que la alerta no es autonómica, como dice la Junta, sino que es una alerta nacional, que luego se convertiría en internacional, y cuatro días también se espera para colgar en la página web de la Administración competente del Ministerio y de su Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Se espera cuatro días para colgar la información en esa página web oficial, con lo cual la información llega tarde, llega lenta, mientras la Junta de Andalucía no hacía público los datos en su página web, lo hacía público por distintos protocolos, pero no en la página web de alertas alimentarias de la Junta, que estuvo más de seis meses sin actualizarse. Y, por otro lado, el Ministerio no ha asumido, por ejemplo, cuestiones tan elementales como que cuando se alerta a la población de que hay un producto sin marca, fabricado por Magrudis, lo fundamental es colgar una fotografía del producto para que los consumidores, para que los hosteleros, para que los comerciantes sepan de qué producto se está hablando y no lo consuman, no lo compren, no lo vendan, no lo sirvan al público. Esos fallos de comunicación, que son errores garrafales, se han producido posiblemente porque no hay un documento que gestione los protocolos de comunicación en crisis alimentaria en el seno del Ministerio y de las comunidades autónomas. Documento necesario, documento que se podría elaborar o reelaborar ahora partiendo de los errores cometidos, pero que parece que da la sensación de que lo mejor para este Ministerio es hacer que todos nos olvidemos de esos errores o de esas carencias. Por tanto, más allá de la crítica que trasladamos y que evidentemente tenemos que trasladar, porque ayer nos resultó indignante ese anuncio de cierre de la crisis sin anunciar medidas, creemos que es importante que las fuerzas políticas en este país valoren las reivindicaciones que planteamos, que tenemos en nuestra página web ahora mismo y desde hace ya bastantes días colgadas y que están lógicamente a vuestra disposición. Más allá de eso, a nivel judicial, a día de hoy, desde el día de ayer y desde lo que anunciamos en el día de ayer y de la información que manejamos, no hay ninguna novedad, no tenemos ningún elemento novedoso como para trasladaros, independientemente de que podamos responder a las preguntas que tengáis, si podemos o si debemos, desde la prudencia, contestar a lo que nos pidáis. Es que realmente hay competencias ministeriales, hay competencias a nivel de comunicación. Hay una agencia española de seguridad alimentaria y nutrición que tiene la competencia de coordinar información entre las comunidades, hacer una recopilación de los datos que todas las comunidades van enviando sobre los productos alertados, sobre los casos de consumidores que estarían afectados, sobre los puntos de venta donde se habrían detectado, lo que no es un correcto protocolo de comunicación. Porque, por ejemplo, la normativa no contempla que los consumidores tienen derecho a saber en qué establecimiento se ha vendido el producto o los productos alertados. Hoy en día no hay una página web ministerial donde se informe de las decenas y decenas de establecimientos comerciales, tanto grandes superficies como al campo y el corte inglés, que son dos de los ejemplos que distribuyeron Magrudis, o productos de Magrudis, hasta pequeñas tiendas de barrio o establecimientos de hostelería que lleguen a ser localizados. No hay una lista, con lo cual se dificulta a los consumidores conocer o intuir si ellos han podido ser víctimas de la listeriosis por haber consumido el producto en ese establecimiento en concreto. El consumidor no identifica, por ejemplo, de qué marca es la carne mecha que compró hace meses en un establecimiento de barrio. Y si el Gobierno lo sabe, porque acaba detectándolo por los protocolos de control y de comunicación, debería hacerse público a través de una página web oficial. ¿Quién tiene la competencia para hacerlo? En estos momentos, el Ministerio de Sanidad al menos tiene competencia para informar sobre la actualización de las alertas alimentarias, pero no se define en la norma el nivel de detalle con el que hay que informar. Otra cosa es la competencia inspectora. La competencia inspectora, evidentemente, está en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos en determinados casos, como el de Sevilla, Málaga, Granada… Está en sus manos y no hay capacidades del Gobierno de la nación para asumir esa competencia inspectora porque no tiene inspectores en las autonomías. Por tanto, nosotros no consideramos que haya que redistribuir competencias en este momento. Lo que hay que hacer es retocar enormemente la normativa para garantizar más transparencia hacia los consumidores, unos protocolos eficaces de comunicación. Os podemos poner el ejemplo del Reino Unido, donde hay una página web donde cualquier consumidor puede consultar si un establecimiento de hostelería o una empresa fabricante de alimentos tiene inspecciones, cuándo ha sido la última inspección, puede consultar las características de la inspección y los resultados de la inspección. En España eso es política ficción. Se lo planteamos a responsables de protección al consumidor o de sanidad de distintas administraciones y lo ven como algo de película. Y en realidad lo tenemos en países de nuestro entorno. Ya digo que el Reino Unido es uno de los ejemplos a seguir por el Gobierno de España, igual que otros Estados miembros de la Unión, donde hay una página web donde se detalla, no un simple registro sanitario en el que la única información que tenemos los consumidores, como ocurre en España, es cómo se llama la empresa, cuál es su domicilio y qué tipo de registro es, si es para fabricante o para intermediación en la venta de alimentos. En la página web británica nos encontramos con un nivel de detalle que ya quisiéramos tener en España, pero es que aquí nadie se está planteando, en las fuerzas políticas y en los gobiernos a nivel estatal y autonómico, cambios necesarios para garantizar esos niveles de transparencia. Estamos anquilosados en los años 90 todavía, en materia de información a los consumidores, más allá de que contamos con herramientas en Internet, que a principios de los 90 no existían, pero no se ha mejorado el nivel de información cuando ahora es más fácil que nunca, gracias a las tecnologías de la información. ¿El grueso de la competencia está en comunidades y ayuntamientos? Información. El ministerio es el garante. ¿El ministerio tiene que cambiar de ministerio y mejorar la normativa? Mejorar la normativa que compete a nivel estatal, porque hay una ley de seguridad alimentaria que emana de una directiva europea, una ley de seguridad alimentaria del año 2011, en la cual se puede desarrollar protocolos de inspección, plazos con los que las autoridades sanitarias autonómicas o locales tienen que hacer las inspecciones. Ahora mismo eso es un mare magnum de planes de inspección autonómicos en los que se establece cada cuánto tiempo hay que inspeccionar un establecimiento según su nivel de riesgo, cada cuánto tiempo se puede inspeccionar con enorme laxitud, porque no se plantea una obligación de cumplir estrictamente los plazos. Nosotros creemos que la normativa autonómica y estatal de seguridad alimentaria tiene que definir plazos de inspección en función de la peligrosidad o del nivel de riesgo de los establecimientos. Y tiene que definir la vinculación de esos plazos a que, si una Administración no cumple el plazo, luego sería responsable patrimonial ante una intoxicación alimentaria frente al consumidor. Todo eso hay que desarrollarlo en una normativa. ¿Para qué tendría ahora las competencias del Ministerio o el Gobierno de España? Para implementar cambios en la normativa o potenciar, proponer cambios en la normativa que luego pudieran pasar por el Congreso. Pero a nivel informativo es lógico que un gobierno en un Estado como el español tenga centralizado una información que pueda leer consumidores de cualquier punto del país sin necesidad de que tenga que ir buscando páginas web de comunidades autónomas donde tengan sus sedes sociales las empresas. Por tanto, el camino por recorrer a nivel de mejora regulatoria y de información es amplio y tiene mucho papel en ese sentido un futuro Ministerio de Sanidad y Consumo de un próximo Gobierno, porque está claro que este ya no va a hacer absolutamente nada al respecto. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.